de la presidencia de la república se definieron los protocolos de bioseguridad que se deben seguir para la apertura gradual del comercio en el país donde se destacaron los avances de Medellín y su prueba piloto en tres centros comerciales. En su intervención el ministro de comercio resaltó la importancia de la gradualidad ajustada a estrictos protocolos como los que se implementaron en la ciudad de Medellín desde el pasado 25 de mayo. Un muy buen ejemplo de la utilización y la apertura de los centros comerciales lo está dando la ciudad de Medellín. Quiero contarle algunos de los resultados. Logramos en esta semana 482 locales abiertos, tres centros comerciales, cuatro mil empleos que se recuperaron, 37 mil personas que visitaron los centros comerciales con los protocolos. En la tercera fase del aislamiento inteligente que inicia el lunes primero de junio se espera alcanzar un equilibrio entre la bioseguridad y el trabajo de las personas que reinician sus actividades. Para poder arrancar cualquiera de los sectores que estamos autorizando a partir del primero de junio, los sectores de comercio al pormenor, los locales comerciales o los sectores de servicios, lo primero que tienen que hacer es validar los protocolos de bioseguridad y serán los alcaldes los encargados de ese proceso de validación. El gobierno también fue enfático en que esta nueva etapa del aislamiento inteligente será de manera regional, lo que implica que reconocerá las particularidades, contextos y manejo que se le ha dado a los casos de COVID-19 en cada territorio colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!